Los aspirantes a un cargo oficial por meritocracia llevan cuatro años esperando un correo electrónico de la Comisión del Servicio Civil que les anuncie la tercera fase de su proceso de selección. Pero los dos ganadores de Neiva no quisieron consultar la bandeja de entrada porque pensaron que el anhelado mensaje era un correo no deseado. ¿Qué tal esto? John y Diego, al igual que miles de colombianos desempleados, atendieron la convocatoria que abrió la Comisión Nacional del Servicio Civil en el año 2005 en búsqueda de trabajo. Eran en ese entonces más de 60 mil cargos públicos. Ellos aspiraban a ocupar cargos en la carrera administrativa. Mi cargo era básicamente a nivel departamental. Por eso iniciaron el proceso para concursar por una plaza en el sector oficial y de paso dejar de una vez por todas de engrosar la cifra de desempleados de Neiva. Cancelaron un PIN en un banco de la ciudad que en ese entonces era un salario mínimo. Con ese PIN, tanto John como Diego y otros miles de colombianos quedaban inscritos y tenían acceso a información vía internet para hacer llamados a realizar las respectivas pruebas. Me enviaron un mail donde decía que tenía que acercarme a hacer la prueba. Como me preguntaba, la pasé. En el caso de John con uno de los mejores puntajes, lo mismo le sucedió a Diego. Sin embargo, cuatro años después, ellos todavía siguen esperando a que los llamen para presentar la segunda prueba a la que clasificaron por méritos propios. Es la fecha de que nunca he tenido respuesta alguna. Aseguran que siempre recibieron correos vía internet identificados con las siglas de la Comisión Nacional del Servicio Civil y que siempre revisaban sus correspondencias, esperando el anhelado mail que los citara para continuar concursando por un empleo. Llega entonces y me dicen un amigo, oiga, pero es que la prueba ya pasó, usted todavía está estudiando. ¿Cómo así? Sí, ya pasó, y más, voy a ir a mirar los resultados. Pues a diferencia de los correos electrónicos que siempre recibían de la Comisión Nacional del Servicio Civil, anunciando el proceso de selección, a ellos les empezaron a llegar notificaciones desde otra dirección. Voy y miro mis correos y no, no aparece ningún Comisión Nacional, pues le han cambiado el nombre al correo electrónico normal, le cambian el nombre y aparece un tal CISINFO. La Comisión Nacional del Servicio Civil, en la primera fase del proceso, utilizó los correos cnsc, unipamplona.edu.co. La segunda fase, como ya no es una obligación legal hacerla a través de la universidad, la Comisión utiliza los correos electrónicos que son suministrados por las personas que se inscriben en los diferentes procesos, y eso se hace a través de una dirección que es cisinfo arroba cnsc.gov.co. Lleguen siempre con el nombre X y me cambian el nombre, pues obviamente que yo no lo abro porque es que el señor yo no lo conozco. Sin embargo, la Comisión argumenta que el proceso hasta la fecha ha sido totalmente transparente. Todas las actuaciones son claras, son abiertas, son transparentes. Mientras tanto a ellos no les queda más que resignarse a que se perdieron cuatro años gastando dinero y tiempo en Internet. Esa plata, como lastimosamente la gente de las pirámides, esa platica se perdió también. Y para grabar las cosas, hace tres semanas se suspendieron todos los procesos de selección de empleados provisionales o encargados, es decir, de todo el mundo. Si usted tiene un caso para ¿Qué tal esto? Llámenos ya al 410-7236 de Bogotá o escríbanos a ¿Qué tal esto? arroba noticiasuno.com. Nuestros periodistas investigarán. No olviden visitar noticiasuno.com y nos vemos el próximo sábado a las 9 y 30 de la noche en Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. Y a ustedes, gracias por elegir la independencia.